Preguntita, pregunta que dice así, para los tres. ¿Has compartido mesa con alguien que no esperabas? Vamos a ver las respuestas. Las respuestas son... Dos rojos y un verde. Es difícil este, ¿eh? Es difícil, pero... Voy a descartar... Ay, madre mía. Voy a descartar a Susana. Porque no puedes estar en todas. ¡Qué fama! Que eres de estar en todas. Pero voy a... Fijaos, voy a dar la sorpresa. Voy a decir que es... Claro, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por trayectoria y demás, y viaja por el mundo y todo esto... Claro, José Mercé... No lo he hecho bien. Ahora me estoy dando cuenta que no lo he votado bien. Anda. Llevaba un rato ahí dándole. ¿Eres una estrategia que me estás haciendo o te has dado cuenta de algo? No he votado bien. Vale, entonces te voy a decir, yo creo que tú eres. Te voy a explicar lo que ha pasado. Susana es rojo. Tú eres rojo, pero es un verde porque te acabas de acordar de alguien. Y Elena es el verde. Por favor, comprueben esto. Disfruten en sus casas. Es su día. Adelante, disfrútenlo. Es hostia. Ni una. Ni una. No, no. Fíjate... Debería mentir, eh. No, no, fíjate que he hecho un argumento de tú perfectamente puedes estar en todas. Perfectamente. Pero no sé por qué. Pero tú, José, te has acordado ahora de repente de alguien, ¿verdad? ¿De quién te has acordado? De muy gordo, macho. ¿Cómo? De uno muy gordo. Y nada más y nada menos. En la misma Habana el señor Fidel Castro. ¿Cómo? Sentado comiendo conmigo. Pero, ¿cómo parece que le mandaste un WhatsApp de estoy aquí, vente, la localización? ¿O aparece Fidel Castro en tu restaurante? Nosotros empezábamos la gira siempre, todos los años, en La Habana. Aparte de ir, ya Argentina, Venezuela, Chile, Santo... En fin, todo, Colombia, muchos sitios, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en una de estas estábamos sentados y aparece este señor en el Hotel Habana. El que estaba en recesión era negro, se puso blanco. Coño, comandante. Y entonces me dice, ¿dónde está el que grita? Me dice a mí el Fidel. ¿Fidel dijo? ¿Dónde está el que grita? El gritar era el que canta. Y digo yo, aquí mi comandante dice, Coño, ¿tú no crees que podíamos gastar más dinero en comida? Pero no podemos. Tenemos a los yanquis a 90 millas. Y eso fue, a mí me digo, yo te he dicho nada, ni nada. Yo me he metido contigo, ni nada. En vez de decirme, pues ha cantado usted mejor, ha cantado usted peor, me cuenta esto. Yo te he dicho nada. Porque él fue a verte, fue a verte. Sí, hombre, claro. Y luego se sentó a cenar contigo. Y Raúl, Raúl 4. El hermano también. El hermano también, también. Y realmente, ese momento de yo ver a Fidel y a Sassi, pero que lo tenías que mirar para arriba, no vea qué pedazo de tío. Era muy alto, Fidel. Era muy alto. Pero altísimo. Convertió de verde oliva con los votos, daba miedo verlo. No, 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 no.